Perdón, Cárdenas, Cárdenas Palomino, era el segundo de García Luna. Y tenía una investigación abierta en la fiscalía y se le detuvo, porque ya no hay impunidad. Y eso ayuda mucho, por eso mi seguridad de que vamos a ir serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco. En México hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad. Y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionar. Somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país. Y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando, este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después, hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86 mil muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día. En Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. O sea, usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia. El que no todos pensemos igual. El que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Bueno, mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir, como quisiéramos, el delito de homicidio. Pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía. Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Muchísimos, ya, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale. Bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional. Este, y yo voy a estar aquí hasta, y eso, si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo. Y eso no me preocupa mucho, porque sí, que la gente me va a mantener el apoyo. Me preocupa más la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza y el creador. Eso es para terminar en septiembre y retirarme. No, 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 fíjese, yo soy el presidente de más edad en la historia de México. El presidente constitucional de más edad. Este, mis adversarios, yo creo que tienen razón en eso, de que ya estoy chocheando. Este, entonces, no podría más tiempo, además, no me lo permitirían mis convicciones. Soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Bueno, aquí hemos estado hablando desde hace meses que la estrategia de vacunación iba orientada a vacunar primero a los adultos mayores, a la población más vulnerable, porque de esa forma íbamos a garantizar que se redujera la mortalidad por COVID hasta un 80 por ciento. Esto se está logrando, afortunadamente. Y es como lo decía el doctor Hugo López-Gatell, gracias a la vacunación hay menos fallecidos en el mundo y esto se está registrando en nuestro país. Por eso, yo formalmente voy a enviar a quienes deciden sobre los premios, quienes deciden para nombrar, elegir a los premios Nobel, que se considere entregar un premio en esta materia, a quienes contribuyeron para la creación de esta vacuna. porque esto significa salvar muchas vidas. Pero no podemos alargarnos mucho también porque hay que ir a desayunar. Ahí está el de Moreira. A ver, pon. Es que es interesante lo de esto. A ver, vamos a ver lo de Moreira. Pero a ver... Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Entonces me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres. Te pareces mucho a él. Un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él. Pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes... No, yo pensaba que estaba más fresa. No, hombre. No, hombre. Porque tengo una razón. De fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego. Ya se abrió una mesa de diálogo. Pero con mucha claridad también les digo. No puede dejarse sin protección a la población. Tiene que seguir el Ejército y la Guardia Nacional porque si no se convierte en terreno de nadie o de quien se impone mediante la violencia. Y somete. Y eso no lo vamos a permitir. El Estado tiene como función básica garantizar la paz y la tranquilidad. No le vamos a dejar, como antes, el que garanticen la paz. Los grupos de autodefensa. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. gas bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias. sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda y no es un asunto de mala fe o de venganza. Yo me voy a someter a la revocación del mandato en marzo y la gente va a poder participar y ahí no hay porcentaje válido de participación. Si yo pierdo, me voy, renuncio, porque no es un asunto cuantitativo. ¿Para qué sirve una autoridad que no tiene respaldo ciudadano? Es como una hoja seca, es nada, es la nada. Entonces, en marzo, desde ahora convoco a mis adversarios, que así como se agruparon la pasada elección con todos sus medios, ahora de nuevo, porque es muy interesante, porque al final es un desafío y es el poder demostrar cómo va avanzando la conciencia ciudadana, el cambio de mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo, más que las obras materiales. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Hay veces que hay revoluciones y pérdida de vidas y violencia y no hay cambio de mentalidad. Sí, bueno, por noticiero también sacamos algunos datos que nos parecieron bastante relevantes. Por noticiero tenemos aquí a Ciro Gómez Leiva, que tiene cero menciones negativas del PAN, dos del PRI, cero del PRD y doce menciones negativas de Morena y ninguna positiva. La siguiente, por favor. Joaquín López Dóriga, por su parte, tiene 21 menciones negativas a Morena, tres menciones negativas del PAN, tres del PRI y tres del PRD. Bueno, aquí también hay cuatro positivas para Morena, cero para el PAN, cero para el PRI y cero para el PRD. La siguiente, por favor. Carlos López de Mola, por su parte, tiene 13 menciones negativas contra Morena y seis positivas del PAN, PRI y PRD en los tres casos. Ajá, tres menciones negativas. La siguiente, por favor. Francisco Sea, bueno, este es un caso, creo que sí se ensañó. Treinta y nueve menciones negativas contra Morena, dos menciones negativas para el PAN, cuatro menciones negativas para el PRI y cuatro para el PRD. Por último, tenemos a Azucena Oresti, diecisiete menciones negativas para Morena, cero para el PAN, una mención negativa para el PRI y cero para el PRD. Es cuanto, presidente. La final del fútbol europeo, van a la final Inglaterra e Italia y lamenté de que eliminaran a Portugal porque me gustó mucho lo que hizo este gran futbolista Cristiano Ronaldo. No tendrás por ahí el video, porque una imagen así ayuda más que muchos tomos sobre nutrición. Además, lo sentí espontáneo. A ver si se encuentra. Jóvenes, ¿a quién le van? ¿A Inglaterra o a Italia? Bueno, pero miren lo que vamos a ver ahora. Joca-Coba. Tengan para que aprendan. Tener un tren urbano y ayudar en la movilidad en la zona metropolitana de Nuevo León. Este es un proyecto que está a cargo del gobierno del Estado. Participan también empresarios y el gobierno federal entrega la concesión para que se utilice el derecho de vía. También hay apoyo de la empresa concesionaria del ferrocarril para que esta obra pueda realizarse. Eso sería algo muy importante, porque Nuevo León, en este caso la zona metropolitana de Monterrey, como otras zonas metropolitanas, tiene muchos problemas viales y hacen falta estas obras, estas opciones, estas alternativas. Hablamos también de seguir ayudando en todo lo relacionado con el funcionamiento del metro, como ya lo hicimos, apoyando con vagones y seguir apoyando a Nuevo León, sobre todo con los programas de bienestar, que continúe apoyando a todos los adultos mayores con pensión. Ayer se dieron a conocer ya las nuevas bases porque se va a ampliar el programa de pensión a adultos mayores, se va a entregar a partir de los 65 años, se incrementa el monto. Miren, de 13.50 que vende Pemex a 20.94 al consumidor, al usuario final. Esto no era así, miren. Entonces, el 17. ¿Y cómo se va? Esto no sucede en el caso de las gasolinas. Entonces, vamos a competir. ¿Qué quieren? ¿La libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay. Esa ya no. ¿Vamos a dejar en estado de indefensión a la gente? Y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando. O sea, entre otras cosas, además de afectar la economía popular, pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso. Hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, del gas y lo he logrado cumplir en gasolinas, en la luz, en el diésel, pero aquí no puedo. ¿Por qué? Pero no es posible que haya estos aumentos, que ni quiero decirlos, pero ya la gente sabe. Y sobre todo, los que tienen pocos recursos, que tienen que estar comprando su cilindro. Primero, informar que a dos meses y medio han salido de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, 830 mil trabajadores han salido del esquema, de este esquema de subcontratación y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que tendrán por primera vez acceso a este derecho, al reparto de utilidades. También mencionar que, de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en estos 830 mil trabajadores ya hoy reconocidos, se ha incrementado el salario de cotización en casi 11 por ciento. Recordar que todavía estamos en el periodo de implementación, falta aproximadamente mes y medio todavía de los plazos transitorios, por lo que muy probablemente esta cifra hoy de 830 mil se vaya incrementando. Ahora bien, adelante, respecto al pago de utilidades, lo primero que hay que señalar es que es un derecho reconocido en la Constitución, la Constitución señala a una comisión tripartita como la encargada de definir el porcentaje de las utilidades que deben ser repartidos entre los trabajadores. En 2019, esta comisión fijó dicho porcentaje en 10 por ciento y esto no ha sido modificado. Con la reforma en materia de subcontratación en abril de 2021, se establecieron reglas que permitieran hacer efectivo este derecho prácticamente extinto, por lo que se establecieron dos modalidades para el pago de reparto de utilidades que permitieran que quienes no pagaran fueran pagando y quienes ya pagaban en sectores como el minero o el acerero donde se pagaban altas utilidades no se vieran afectados. Adelante. Es así que la ley señaló dos modalidades, uno es hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador. Este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta. Así de sencillo. No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno. Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder, Loret de Mola pues debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces, pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años. Lo de de Mola, bueno, el Universal, pues son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno que represento, nada más que se van a quedar con las ganas. Presidente, David León era una persona cercana a usted, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre estos videos? No, no, ni siquiera con mis hermanos. Este, a mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace cinco años. Este, yo estoy entregado por completo, a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente, que es la causa de la transformación. Yo ya no me pertenezco, por eso también si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar y además ya lo he manifestado, desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia, fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente, muchos hasta que perdieron la vida, como para llegar al gobierno, y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo, es decir, robar, mentir, traicionar al pueblo, pues no, llegamos para que las cosas cambien, de verdad. y y y y y y